Y alejado Y esos son los vientos de San Juan Y alejado Y échale, y échale Y eso es adorno Y es para todos ustedes Es justo la vuelta Y esas piernas es agua Niñas y cebozas Y esas amigas es tiempo Y esas piernas es agua lenta 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 Y así nos amamos Y con ese ritmo Y nos amamos por más como siempre Y así nos amamos por más Y así nos amamos por más Y así nos amamos por más